Vamos a hablar de las características del Spaniel Breton. En primer lugar vamos a tratar el origen. Es un perro criado y seleccionado en el norte de Francia. Además, por cazadores, evidentemente, para la caza de conejos y de aves también. Es el típico perro que veréis en los cuadros, en muchos bodegones de caza, acompañando a piezas de caza, por su excelencia a la hora de cazar tanto pluma como pelo. En el apartado de la descripción física, como podéis ver a Chut, este precioso ejemplar que me acompaña hoy, pues veis que es un perro compacto, muy musculado y de tamaño mediano. Normalmente los bretones vienen a pesar entre los 16 y los 20 kilos. Un perro bien musculoso, de trabajo, de campo, resistente y como veis además con un carácter bondadoso, un perro muy ágil, con una nariz excelente. Ha sido, como ya sabéis, seleccionado por sus grandes dotes como cazador, oreja caída, pelo semilargo y, evidentemente, como está seleccionado en el norte de Francia, es un perro muy acostumbrado al trabajo, a ríos, a la campiña francesa, donde el clima es húmedo, el clima es frío a veces. Un perro muy rústico y muy adoptado a las condiciones ambientales externas. Hablando de los tipos de pelaje, los encontramos desde el blanco y naranja hasta jaspeado naranja, incluso negros también existen. Y hablemos cómo es como animal doméstico, en la convivencia de los bretones en casa. Realmente por su obediencia y su equilibrio, su inteligencia sobre todo, ha sabido hacerse un hueco en muchas casas como animal de compañía. Y es que es un animal bondadoso, cariñoso, con un carácter excepcional para los niños, super juguetón, pero eso sí, en familias en las que siempre nos planteemos, vale, vale, ya está, nos planteemos el que tiene que hacer muchísimo ejercicio. No olvidéis el origen, es un animal cazador, es un animal que necesita descargar su energía y que va a tener que salir a hacer grandes paseos o los fines de semana a hacer grandes trotes. Pero realmente cuando esté en casa vais a ver que es un animal que destroza poco, que es muy tranquilo y que además es muy obediente. Incluso ya va a ser sensible, muy sensible a los mandatos fuertes. Y terminamos como siempre con el cuniconsejo, los cuidados específicos de la raza. Es un perro que necesita muchísimo ejercicio porque sabéis que su origen es la caza y además por su pelo largo y fino, los cepillados, que además en casa si no van a dejar pelos. Por tanto, cepillados semanales con un peine para quitar todo el pelo muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!